¡Mi corazón! El cariño que le tiene la gente al club, verlo, sentirlo, es muy emocionante, da muchas pilas. Arrancar con el pie derecho en tu presidencia es importante, ¿no? Esa victoria, miren lo que se está reflejando. Siempre, en todo, no nomás la presidencia, en la vida, en todo, en lo que hacemos hay que arrancar con el pie derecho. La verdad, y además, si ustedes la están viendo, es una muy buena ambulancia. Entonces también reconocer al Club Atlas que cumplió su apuesta y la cumplió bien. ¿Quedó sellado ya por acá, dos torneos? No, para nada, pues bueno, les tocó pagarle, ellos decían cómo ponerla, ¿no? Pero por dentro sabemos que es de la apuesta de Chivas también. Hablas de cumplir y le estás cumpliendo también a la agenda por incorporar refuerzos. Espero que sí, y los resultados, para mí lo más importante para cumplir son los resultados. Entonces, este es el primer paso para cumplir. Amaury, ¿es histórica la inversión que está haciendo? Es histórica, es histórica, nunca se había hecho algo como lo que estamos haciendo ahorita. Y se espera todavía más, habías dicho hace un par de días. Bueno, a ver qué pasa hoy, igual hoy mismo tenemos una sorpresita por ahí. Oye, ¿a la gente? Vamos, son épocas navideñas y hay que hacer la emoción, ¿no? Entonces, hoy va a haber un par de anuncios importantes. ¿Cuál es la exigencia para este equipo, Amaury, después de la inversión histórica? La exigencia total que siempre han tenido al tener la camiseta de las Chivas puestas, que es un equipo grande, es un equipo de grandeza, de tradición, de resultados. Y esa es la exigencia que siempre ha habido, siempre va a haber. Y siempre yo me comprometo como presidente que la voy a reforzar siempre que pueda. ¿Hacer campeones ahora? Hacer campeones, por supuesto. Eso es lo mínimo. Y el campeonísimo también es una exigencia de este equipo. Entonces, hay objetivos de diferentes tamaños, ¿no? El principal ahorita es el 13, la número 13. No, no es necesario las cifras. No importan los números. Lo que importa son la calidad de jugadores que estamos trayendo, la calidad de compromiso de este plantel, la directiva que estamos conformando. Ustedes les gusta mucho elevar mucho los precios de los jugadores. Hay cantidades que no son correctas, se los puedo asegurar, pero sí es una gran inversión. No sé si te lo pueden. Amaury, la gente espera a un jugador de aquí, el Moreno. Ah, Karen, ¿cómo? El Moreno. Ah, caray, no. Pues habrá que ver, ¿no? Ya que cerremos el plantel, le decimos cuando lo cerramos. Oye, Amaury, le estás poniendo a Luis Fernando Tena también un rasero muy alto, ¿no? Porque obviamente con este plantel le están comprometiéndose a conseguir resultados. Y porque puede, y porque puede. Porque es una persona que puede, ha demostrado el éxito en su carrera, es una persona con una espalda fuerte y por algo llegó a Chivas. A veces pensamos que la directiva escoja al entrenador. Yo creo que el club a veces escoge a sus directivos y a sus entrenadores. Oye, para lograr esta inversión, ¿tú ya tenías decidido de alguna manera hacer una inversión fuerte? No, bueno, ustedes me vieron hablar un poco antes de que llegara Ricardo, el compromiso que yo hice con la afición, el compromiso que hice con este club. Y como lo dije, Ricardo es una persona que llegó más a mi equipo de trabajo. Yo estaba esperando conformar un equipo de trabajo que yo me sintiera confiado, seguro para hacer un proyecto grande. Y ahora se conformó y por eso estamos haciendo esta apuesta grande y esta inversión grande para ser un equipo mucho más competitivo. Bueno, Auri, la diferencia entre inversión y gasto más allá de la cantidad suele ser el resultado de lo que se invirtió. ¿Sientes que tú ya cumpliste lo que te corresponde y que ahora le corresponde a los jugadores dar en la cancha lo que se espera de ellos? No necesariamente. Siempre una compra de un jugador para mí es una inversión. Nunca es un gasto, para nada. Y pues es esa pequeña gran diferencia cuando uno le da valor a las cosas. Gasto pues son los viajes, las cosas del club, las herramientas de jardinería, pero las inversiones en jugadores siempre van a ser inversiones. ¿Qué tal es la 14 y se te adelanta? No me preocupa, no me preocupa, porque si llegaran los vamos a alcanzar muy rápido. ¿Ustedes verán las chivas como las Superchess 2.0? ¿Cómo habla mucha gente? Pues está bueno el nombre. A ver si la afición y ustedes decidan cómo se llama este equipo, finalmente ustedes deciden cómo lo quieren apodar y creo que es simbólico. Me recuerda a Chivas TV 2.1, 2.0. Entonces espero que se quede un apodo bonito. Oye, desde muy pronto estás dejando claro que quieres dejar un legado tal como lo hizo tu padre, con este tipo de acciones que está haciendo la directiva emprendiendo una inversión, lo dices histórica y de tu parte poniendo también. No me interesa construir un nombre, no me interesa el protagonismo, me interesa mi compromiso con el club. Este gran honor que yo tengo para estar en la silla que me corresponde y si por consecuencia se da un legado, pues entonces va a ser muy remunerante, pero eso es un extra. Lo más importante es que el equipo esté bien. No, por supuesto, va bien. Y también las cantidades que están mencionadas son extra, o sea, son fuera de lo real, no es cierto. Estamos pidiendo lo que es, lo que merece Chivas por el rating que genera, por el rating comercial y estoy seguro que vamos a llegar a muy buenos acuerdos con nuestros aliados. ¿Tienes algún tiempo, Mauri, que te haya establecido? No, no, el que tenga que ser. No estamos ni presionados, estamos platicando y muy pronto les anunciaremos cómo será. Si tuvieras que arrancar con Chivas TV no le da problema. Eso no es, no es, este, ahorita no es tema de discusión. Lo importante es encontrar aliados, este, fuertes que quieran transmitir. Gracias por la vuelta.